hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube chicos chicas gamer bienvenidos una vez más bueno amigos hoy vamos con una noticia muy fresquecita chicos yo creo que mañana se nos viene esta actualización amigos aquí que vamos con estas nuevas monturas y nuevas alas chicos para todos ustedes espero disfruten este vídeo recuerden dejar su gran like un poderoso like si les gusta este vídeo si les gustan las alas y no les gusta también puede dar sus hay por favor por lo que sea dejen su like recuerden compartir este vídeo con sus amigos en sus grupos y mejor dicho con sus familiares con su perro hasta con ahí con la estación espacial internacional de la nasa chicos compartan este vídeo y aquí se viene la nueva montura chico espero les guste para todos ustedes recuerden dejar su opinión su comentario chicos es muy importante que todos opinen con respecto a esta nueva montura chicos para mí para mí está llamativa está llamativa para esta llamativa para que porque no bueno chicos ahora pasemos a las nuevas a las chicos las cuales no sé qué decir pero ustedes son los que me tienen que decir que van a decir con respecto a estos chicos así que vamos un poco vamos va a dar un poco lento para la intriga para la intriga chicos y aquí están amigos aquí están las nuevas alas recuerden que si les gusta dejenme su like si no pues también dejenme su like por el motivo que sea por favor dejen el like chicos bueno amigos no siendo más esto ha sido todo por hoy si te ha gustado este vídeo recuerda dejarme tu like compartir con tus amigos en tus grupos puedes compartirlo crack compártelo no siendo más mil y mil gracias por el apoyo y hasta la próxima chico